El verdadero rostro de Eisa ha vuelto a salir a la luz en afán de burlas y comparaciones con la protagonista de Roma, Eisa González Foto, Alberto E. Rodríguez, Getty y Machi Seisa González. Lleva varios años haciendo carrera en Hollywood y ya ha participado en varias películas al lado de importantes cineastas como Robert Rodríguez, Adam Wingard, Edgar Wright y David Leitch entre otros. Sin embargo, lo más cerca que ha estado del Oscar ha sido como presentadora, nunca como nominada. Lleva 14 películas en esta industria y aún no ha podido llevarse el total aplauso de la crítica. Gialicha Aparicio protagonizó Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón y ahora está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz y la película cuenta con 10 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Guión y Director. Estos hechos han suscitado infinidad de burlas en Internet alrededor de la sexy imagen de Eisa González. Las comparaciones en la red han sido brutales y en todo momento se ha buscado minimizar las carreras de actrices como Eisa González Kate del Castillo, Ana de la Reguera, por mencionar algunas. Tras ellas han sido víctimas de un par de famosos memes en donde se comparte el mismo mensaje, voy a triunfar en México, frase que se ha, colocado sobre la imagen de Eisa en la alfombra roja de los Oscar, 2017, en donde fue noticia mundial debido al entallado vestido amarillo que lució para esa noche, un diseño de Ralph Lauren. El meme continúa con la supuesta respuesta de Yalicha Aparicio, Oyan. Esta es la misma fórmula para el siguiente meme, en donde la comparación es entre Kate del Castillo y Ana de la Reguera, entre otras. Pit.twitter.com barra baudeh de Maudo Su, Aurelio Soto, arroba aureo barra baja parce, Januari 22 2019 ante las burlas Eisa González reaccionó en Twitter con varios mensajes que rezaban de la siguiente manera, yo sé que son memes y chistes, pero no se dan cuenta cómo realmente sobresale nuestra tendencia a minimizarnos y humillarnos como cultura en sus constantes comparaciones. Y hacemos creer a los jóvenes que para sobresalir hay que minimizar a los demás y no es así. Hagamos conciencia. En fin, aprendamos a estar felices por algo y ya. No siempre hay que tener algo negativo que decir. Además que tampoco veo eso cuando ganan otro hombre, o director. Por cierto, solo cuando se trata entre mujeres y mexicanas. Sí, se puede tener más de 10 actrices por país siendo exitosas en diferentes ámbitos a nivel mundial. No es piedra, papel o tijera. Alegrémonos de tener representantes en todas partes, tele y cine, teatro, produciendo. Buena onda. Somos mejor que esto, los tres tuits en cuestión han sido borrados. Estos fueron publicados por la actriz el pasado 22 de febrero, día que se anunciaron las nominaciones al Oscar. Así celebró Yalicha Aparicio su nominación al Oscar. Muchos incluso comentaron que Yalicha no ha tenido que someterse a ninguna cirugía plástica para recibir el aprecio de la crítica o de la gente que ha podido disfrutar con su actuación en Roma, dándole vida a Cleo. Y es ahí en donde el pasado de González estalla. Quien desde el año 2009 goza de un rostro que nada tiene que ver con su apariencia actual. Punto. El 10ier Chayentse Eiza González que no vas a ver en su Instagram.